¡Suscríbete al canal! Julián Pino, habló de su historia, habló de su equipo, pero en este momento me dicen que se volvió más americano que Quindío, cuando él nació cerca de Quindío, ¿por qué esa diferencia con América? No, siempre, siempre, desde mi hermano fue el que me inculcó esa... ¿Porque su hermano era de hincha? Sí, de hincha de la América, 100% hincha de la América. O sea, que no le ha pasado nada bien en la segunda, en el pueblo colombiano. No, siempre he estado pendiente mucho y sufriendo, sufriendo... Yo quiero darles un saludo a un gran amigo de aquí que compartimos transmisiones, Dofernego y Tancur, el hombre está sufriendo también. Americano, ya americano, pero ¿sabe qué es la rivalidad? Con Walter Rosa, que es caleño. Saludos para el otro Walter Rosa. El encuentro Argentina-Colombia, que relató este servidor, y veníamos del partido del sábado, de la derrota de Venezuela, nos agarran la Argentina, y terminamos con Maneto. Lo que nos falta es que la América no suba, no es cierto, o sea, con Maneto o cosas... Quiero contarle a Alfredo, pero un Rolfo Serpa sí es del Vigía. Y ya le gusta el Vigía a un Rolfo Serpa, ¿yo? ¿Le gusta? ¿Usted conoce? ¿Él le gusta una copa, yo? Rolfo Serpa, sí, claro. Ah, bueno, y él es aficionado del Vigía. Y te mira, dice que una vez me colocó, que está con el número 9. Bueno, y luego este programa para que continúen en Vigía en Desarrollo. Aquí seguimos al ritmo de la... Ajá, este... Julián, no sé, de la temporada, lo que viene, ¿cuáles son las aspiraciones que viene a seguir? Porque viene una institución, hay un centro abajo por un salto de alto rendimiento, viene una formación, y se viene el proyecto que quieres seguir toda esta junta del equipo del Vigía, y que tú estuviste en el anterior, o sea, bajo la presidencia de Nelson Contreras, bajo la dirección del profe Rodina Adolfo Duque. ¿Cuál es tu mensaje, entonces, que has compartido con esas personas del fútbol que antes han traído y te han brindado la oportunidad aquí en el equipo del Vigía? Bueno, primero que todo, agradecimientos con Nelson Contreras, porque fue una persona que me abrió las puertas del Vigía, fue el que prácticamente me dio a conocer, por decirlo acá en el Vigía, me dio la oportunidad, y agradeció con él, y también con el profe Rodin Duque, Rodin Duque, que me dio también ese apoyo, esa continuidad que uno como jugador la necesita, de verdad que muy bonito. ¿Con qué frase te quedaría de Rodin Duque en los partidos, no jugaba? He perdido un partido, una charla de Rodin Duque, ¿qué frase te quedaría? Creo que una persona muy, como le digo, focoso, la chispa, creo que te exige, eso es lo que un técnico siempre voy a admirar, es lo que, perdón, hago acá una comparación. ¿Cómo no, cómo no? Como con el Gato Hernández, no, bueno, yo soy de los técnicos de que me tienen que estar encima de mí, que me tienen que, si me tienen que putear, que me putean. Sí, esa es la palabra, pero así tiene que ser. Julián, una cosa importante, ya habló Alfredo de la proyección 2017, ¿tú crees que con ya los ocho grupos que se forma el Vigía Público va a ser más fuerte porque entran equipos de primera? ¿Es más fuerte el torneo que viene para el 2017? Bueno, obviamente el torneo de segunda edición va a ser siempre muy fuerte, siempre va a ser fuerte porque hay mucha, mucha ganas, mucha actitud, muchos equipos que quieren conseguir ese sueño, ese sueño anhelado que todos quieren llegar a primera división y consagrarse en primera división, creo que, y más ahora, más ahora con cuatro equipos que bajaron de primera división, creo que va a estar un poco más exigente este torneo. Alfredo, una cosa, no sé si tú sabes, Alfredo, pero dentro del reglamento que todavía no está aprobado, se habla de que salen dos, salen ocho, tres grupos de ocho, serían veinticuatro, y que se van a dividir, salen cuatro por grupo para hacer un promedio de doce, todos contra todos, yo creo que eso es perjudicial, eso es negativo, ¿verdad? Porque este momento es difícil, hay que buscar, pero todavía no ha aprobado. No, 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 aquí en torneos se puede hacer más, se hablaba de una, porque fue el torneo pasado, porque el equipo diría que luego ocho jugarían la posibilidad de ascender, ocho jugarían la posibilidad de ascender para partir el torneo, no ser el torneo tan largo que fue la temporada. Exactamente, correcto, correcto. Ahí habrá que esperar, no, todo lo que concierne y todo lo que maneja por parte del Consejo de Competencia y la Asociación de Fútbol de la Segunda División, para decidir la reunión donde dictamen es el torneo, porque ya el torneo lo tenemos encima, la pretemporada, muchos comienzan la semana que viene, el Vigía comenzará el 5 de diciembre, por eso que cuando uno habla ya está la vuelta de la esquina hoy o mañana posiblemente ya se esté dando la anuncia, tendremos que empezar que oficialice la Junta de Dirección del Equipo de Quién es el nuevo director técnico del equipo del Vigía. Alfredo, cuéstemos, esa risa suya me tiene que usted saber, Alfredo. Alfredo, dígame usted, esa son risa, dígame nombre. Hay nombres, se ha hablado de... de Pacho Moreno, de Rubén 뭐�ández, ni no Valencia. ¿Y usted por qué se inclina, Alfredo? No, 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 había que esperar, no me gustaría estar especulando, ya el Huatacaso y el presidente ya pasó de modos, no pagan por eso, pero se habla de una vez, si le digo algo, había, la gente de la kepada le gustaba mucho con el jugado Yaracuyano. Este puede ser Valencia. ¿Es el técnico Yaracuyano? No, pero sigamos hablando con el invitado que es Julián Pino, porque la fanaticada siempre nos pregunta eso una de las tendencias era Julián Pino es del programa y el otro quien es el técnico del equipo del Vigía ¿cuál es ese mensaje Julián a los fanáticos a los niños que siempre te han pedido una foto que han querido formar parte y colocarte en la camiseta del equipo y hay muchos que quieren ser como Julián Pino con esa cantidad de goles que marcan durante toda la temporada y que sigan viviendo en el futuro bueno, a todas las fanaticadas primero que todo no sé siento pena siento vergüenza y peguéles culpas nada, peguéles culpas porque tanto como nosotros estamos ilusionados creo que la fanaticada tenía su sueño su ilusión arriba estaba a mi forma y creo que nosotros como jugadores nunca queremos perder yo como delantero nunca quiero botar un gol y creo que espero que como sanado un poquito esa herida que dejamos porque la verdad que dejamos una herida Julián, ¿no subiremos un fracaso? ¿un fracaso? bueno, de lo que se hizo en todo el año creo que a la vez sí a la vez no porque se hizo mucho para perderlo en un solo partido y por un gol creo que eso fue algo que nos impactó demasiado es que es como cuando habla siempre y tú de repente y el segundo y el tercero cuando eres campeón nadie pregunta por el subcampeón y entonces a veces queda todo eso por eso es que siempre debe quedar ese toque y ese roce pero eso lo hablaremos luego de la pausa para entrar en nuestro último segmento y hablar de lo que dejó los resultados de la primera elección que ya hay finalistas va a ser el equipo del Táchira con Zulia ¿qué favorita usted? Zulia está jugando muy bien muy bien, muy bien Táchira le ganó por lo que hizo el partido anterior porque el partido lo ganó 3-0 y aquí perdió 2-0 en cambio Zulia sí ganó yo, Alfredito ¿a usted con quién se le juega? ¿Zulia o Táchira? bueno, ahí están creo que Zulia tiene un golpe anímico muy bravo bueno, ya regresamos con más de Al Ritmo a lo totalmente en vivo por NET Televisión conecta contigo junto a Julián Piro el profe Álvaro Cornejo y este servidor Alfredo Rodríguez Quero ouvir que te amo que te amo